Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de desafío de voz. Vamos a hablar de el nuevo capítulo que veremos el día jueves, es el capítulo 80. Bueno, para este capítulo veremos el desafío de sentencia y servicio, donde los participantes tendrán que velar por los servicios de la casa, pero antes hablemos un poco de lo que pasó en el capítulo anterior. Vimos que gracias a Alexa, Alfa perdió, Beta tomó una gran delantera y por su buen desempeño, pues ganaron esta prueba, salvándose así de un chaleco de sentencia y además de eso, llevándose la comida de este ciclo. La verdad es que a Alexa le faltó mucha concentración y eso fue lo que hizo perder a Alfa, entonces Beta decidió sentenciar ahora a Juan Pablo, sabemos que Zeta ya le había dado su palabra a Tarzán, que se iban a cuidar hasta el final y a Tarzán le funcionó la estrategia. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias por ver el video.